Bien, vamos a calibrar el LG OLED 65E6P. Empezamos preparando nuestro TV. Ya hemos avanzado con eso para ganar tiempo, pero lo mostramos rápido. Estamos en modo desperto, habitación oscura. Hemos bajado luz OLED a 20, que nos va a dar una luminancia como de 170 más o menos. Vamos dejando contraste, brillo en 50, sabemos que vamos a perder detalle, pero vamos a hacer un experimento de un método para no perder el nivel de negro. Así que vamos a dejarlo en 50, donde está en negro absoluto y vamos a hacer la calibración para ver luego que no hemos perdido el nivel de negro absoluto. Hemos apagado las opciones de mejorador de contornos. La gama 2.4, que es prácticamente como viene el TV. Y hemos apagado cine real. En Kalman estamos usando el colorímetro C6 con el perfil de OLED White LG. Y hemos perfilado el colorímetro con nuestro espectrofotómetro X-Ray i1 Pro 2. Tenemos un generador de patrones Virtual Force con una tarjeta Blackmagic, un generador de patrones, ventanas al 10% Bueno, aparte de cambiar aquí la potencia 2.4 de la gama. Estamos habilitando la inserción de patrones. Muy importante para contrarrestar el ABL y el ABSL. Bien. Vamos a hacer una medida de referencia. Es importante usar el colorímetro porque necesitamos ser rápidos en la lectura dado que el TV varía su luz si la imagen queda estática por demasiado tiempo en la pantalla. Demasiado tiempo es 100 segundos. Pasamos. Pasamos esta medida de referencia. Y avanzamos rápido. Están midiendo los colores. Veamos que los colores están un poco desviados en X-Y y mucho en Luminancia. Voy a pasar todo esto rápido. Lo que a mí me importa mucho es esto. Vamos a ver si el nivel de contraste no está clipeando en los ires altos, en el NierWatt. Vemos que un poquito en 108. Por ahí he leído una nota en un foro de que no conviene bajar el contraste a menos de 85 porque baja el BDEF. No sé qué tiene que ver el contraste con el BDEF, pero dejémoslo ahí para no ser un problema. Como está bien arriba en 108 no creo que nos cause el clipping en los colores así en negro. Me interesa mucho llegar a la calificación a dos puntos. Esto es lo que quiero que vean. Para evitar perder el negro absoluto, apenas calibramos a dos puntos, yo propongo un método que es no hacer una calibración perfecta o completa a dos puntos. solamente utilizar el método de dos puntos para bajar, acercar las curvas, pero cuidando que especialmente en el punto bajo no elevar los niveles. Y vamos a hacerlo. Por ejemplo, ahí vemos verde muy alto. Ya conocemos TTB así que vamos a elevar verde en dos puntos. Calibración de balance blancos a dos puntos. Punto bajo. Como vemos en el gráfico verde. Nosotros lo hemos probado antes así que vamos a bajar verde todo esto. Y tomar una lectura así a ver. Medimos nuevamente. Sigue un poco alto. Ahora nos vamos al punto alto. El punto alto podemos balancear. Por ejemplo, rojo y azul. Quinto menos. El punto alto lo tenemos más o menos bien. En el punto bajo no podemos bajar más al verde. Y no tocamos más. No vamos a subir el rojo. No vamos a subir nada en el punto bajo para evitar perder el nivel de negro. Y vamos a dejarlo así. Vamos a usar a partir de ahora la calibración a 20 puntos para evitar perder el nivel de negro. Hemos hecho unas mediciones previas para explicar esto. La pueden ver ahora en la pantalla. La medida de referencia, la curva RGB completa en la parte superior. La siguiente curva del centro es ajustando el punto 80 con la calibración a dos puntos. Toda la curva en todos los cires se desplaza hacia arriba o hacia abajo. En nuestro caso la curva de rojos, por ejemplo, en el gráfico del centro, se ha elevado, se ha acercado al cero. Ahora fíjense, si ajustamos el punto 80, pero solamente con el 80 iré a 20 puntos. Miren la diferencia. No se mueve toda la curva, no se desplaza. Solamente en 80 y en las vecindades de 80, en ingeniería, eso es como decir el Q de la curva, mucho más angosto. Solo afecta desde 75 al 85. Pero no desplaza toda la curva. Yo estoy pensando que esto es un problema con este comportamiento de dos puntos. Que a la hora de hacer balance a los dos puntos, estamos desplazando los niveles de toda la curva. Y el nivel del negro perfecto, del cero, se nos está elevando y de manera que ya no lo podemos recuperar bajando brillo. Entonces vamos a evitar usar el control a dos puntos, el balance a dos puntos. Especialmente elevar niveles en el punto bajo, vamos a evitar eso, o lo hemos evitado ya. Y vamos a balancear más a 20 puntos. Continuemos con calma. Una gran ventaja de calma es que uno hace balance y gama a la vez. Aquí vamos a hacer una lectura completa mientras explico. Hay una recomendación muy interesante de foros, de hacerle balance RGB, pero no en vivo. O sea, no ajustar midiendo a la vez. Si no, tomar una lectura y luego ajustar sin que el software esté midiendo. Y luego tomar una lectura total. Nosotros lo vamos a hacer en dos pasadas. Vamos a hacer una pasada gruesa, ajustando los niveles lo más que podamos. En vivo. Y al final vamos a hacer un ajuste fino como lo recomienda en el foro. Para evitar que la lectura previa afecte la lectura aumentando rojos. Por ejemplo, si es que el patrón anterior es un patrón oscuro. Por diversa, o porque varía la luminancia si es que tenemos mucha intensidad en el panel. Ponemos nuestra lectura continua. Y empezamos. Hacerlo en vivo. Como digo, va a hacer un ajuste grueso. Y al final vamos a hacer un ajuste fino. En diferido, digamos. No midiendo, tal vez a 20 puntos. Vamos a hacer 5. Vemos en nuestra gráfica. Ah, me olvidaba. Para mayor precisión, yo recomiendo cambiar la escala del eje del RGB automático. Para tener más precisión en la lectura de la escala. Bien. Entonces, estamos en medición en vivo. Vamos a ajustar la luminancia. Vemos que la curva RGB se ajusta. Es lenta. Lo que es un nivel bastante bajo. Hay que darle su tiempo. Como digo, esto va a ser un ajuste grueso. Luego vamos a afinar. Luego vamos a afinar. Luego vamos a afinar. Esto puede pasar al siguiente. 10. Tenemos una lectura. Están lentos. Bastante lejos. Como ven en la curva. Que... No sólo para hacer el balance. sino para ya llevarlo a su gama se nota clarísimo que los ires bajos están muy oscuros. La gran pregunta es si al elevarlo vamos a afectar el negro absoluto. Por ahí dicen que el 5 ire no hay que tocarlo porque arrastra al 0, ya veremos. Por algo tenemos el que ve aquí. Si vemos que no afecta, probamos con brillo. Si vemos que sigue afectando, reseteamos el ire 5. Pasamos. Miren cómo vamos aplanando esa curva de gama, RGB que también es gama. Miren, también aprecien que salvo los ires bajos, el TB ya viene en gama 2.4. Vean qué lejos está. Estamos en el ire 15. Vean cómo insertó ese patrón verde para resetear el AVCL, el calma. Muy bueno. Eso es muy útil. Con eso le sacó ventaja al HSFR que dice que yo se va por años y que me encanta. Vamos a dejar el acuste fino para el final. 20 en calma, toma la lectura, ajuste, dominancia, los tres niveles a la vez, miren la escala como se va ajustando, vamos calibrando grueso en cala de grises a 20 puntos, quedamos en 20, avanzamos en el 5 2 1 2 3 2 3 7 9 No, no, no. Estamos usando el ajuste de luminancia para mover los tres niveles RGB a la vez y luego independientemente ya podemos mover en este caso rojo y azul. Este es un ajuste grueso porque el ajuste fino viene en una segunda pasada. Estamos usando el 35, el calmo 35. Gracias. 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 Vamos a hacer una lectura general y hacer ajuste fino. Recuerden que hemos ajustado bien el 100. Vamos a ver si se... Vamos a hacer el ajuste fino. Seguimos teniendo problemas con el 100 Y. que lo ajustamos y se vuelve a desajustar y ya ven el problema que es calibrar un OLED. que es algo que no está tan muy flexible. Si, que lo ve. O sea. Me ve bastante en el verde. Bien. Se me fue bastante en el verde. y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 sin medir en vivo 5 20 30 Y así estamos ajustando 6 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 6 4 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 14 15 15 16 17 17 18 19 esto, lo he leído que en OLED no se puede hacer mi calibración a 20 puntos, ven con esto en otros TVs, aquí en OLED habrá que hacer el próximo, pero con una división menor a un punto en todos los 20 puntos y la gama plana en 2.4, yo quedaría contento con esta calibración de escala de grises. Y lo podemos dejar ahí por ahora, ahora lo que tenemos que hacer es ver patrones, bueno veamos patrones, veamos patrones. Lo que voy a hacer es, yo ya tengo, voy a copiar mis balance blancos a todas las entradas, misetas de aquí, recordemos que hemos dejado brillo en 50 para no perder negro absoluto y poder ver si con esta calibración hemos perdido el negro absoluto. Plus OLED la dejamos en 20 que nos ha dado de luminancia pico 173, es más o menos lo que queríamos. entonces aquí vamos a aplicar a todas las entradas y en el balance de blancos también vamos a apropiar a todas las entradas. Ahora me puedo ir a donde tengo los patrones, porque aquí tengo un generador de patrones, no se olviden, me puedo ir al HDMI 2 y escoger este modo. que justo está ahí, hay mucha luz, tiene 50 así que no creo que haya detalle en 2%. Aquí está en total oscuridad, total oscuridad, vamos a apagar luces. La cámara no lo va a registrar, pero por lo menos yo quiero ver si estamos en cero absoluto. Y este es el patrón de ceros, atallando. Y así. Acostumbremos a la penumbra. La cámara no registra esto, pero no se ha levantado el nivel. Me parece que se ve 2%, 1% no. Fíjense que la calibración correcta de gamma, me dio detalle. Medió 2% en 50 ahí. Para ver lo de la escala. O sea, ahí está, no se ve muy bien por el tema de la escala. Pero si nos regresamos a como estaba antes. Ya se ve una línea muy plana. Ahora abajo tambiénです. No. Gracias. Gracias. Gracias.